Hay un pueblo que pronto ha de partir para una gran ciudad Es la amada ciudad santa, la Jerusalén del cielo Que descenderá sin tardar Hay un río que cruza la ciudad con brillo de cristal Y sus calles son de oro y sus puertas doce perlas Que abiertas están hoy por ti Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe De la fe de Abraham El padre de la fe Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe De la fe de Abraham El padre de la fe Los cobardes e inquéredulos no irán Aquella gran ciudad Solo aquel que esté inscrito en el libro de la vida Allí podrá reinar Allí podrá reinar con Jesús No preguntes por templo, luna y sol ¿Por qué? ¿Por qué no lo hallarás? ¿Por qué no lo hallarás? ¿Por qué no lo hallarás? Pues Dios mismo y el cordero Cuál lumbrera para siempre Allí podrá reinar con Jesús Allí alumbrarán Más que el sol Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe Porque soy de la fe De la fe de Abraham Porque soy de la fe El padre de la fe Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe De la fe de Abraham El padre de la fe El padre de la fe El padre de la fe Juvilosos Cantemos gloria Alabanzas al Salvador Recordando la bella historia Que el evangelio de Cristo nos dio Qué alegría Qué alegría cuando cantemos Esa historia grata de amor Nos parece Nos parece que pronto estamos El padre de la fe El padre de la fe De la fe El padre de la fe Con un beso Cuando lo llevaba Cuando lo llevaba el pueblo El padre de la fe El padre de la fe El padre de la fe A pleno reposo Y le llenara de gozo Capaz, hermano La historia de amor El padre de la fe 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 Yo conozco una familia Una familia preciosa Que canta con alegría Y vive siempre gozosa Cuando enfrentan los problemas No se queja ni murmura Porque tiene de su parte Una victoria segura Que te veré, te veré, te veré En la familia de mi señor Que te veré, te veré, te veré De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré En la familia de mi señor Ay, que te veré, que te veré, que te veré De esta familia yo no me voy Pero oye, que familia ¡Sévere! No he visto en esta familia Ninguno desamparado El espíritu los une Y viven enamorados A través de Jesucristo El padre los va dotando Por todos, por todos Él dio su vida Allá en la cruz del Calvario Que te veré, te veré, te veré En la familia de mi señor Ay, que te veré, que te veré Que te veré, que te veré Que te veré, que te veré De esta familia yo no me voy Ay que te veré, te veré, te veré yo, en la familia de mi señor Ay que te veré, te veré, te veré yo, de esta familia yo no te voy Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador Los cristianos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el solar azul, ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo Reinará en todo su espectro Esperamos el día glorioso, para dar bienvenida al Dios de amor Trabajando por dar al mundo entero, el mensaje que trae salvación No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el solar azul, ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo Reinará en todo su espectro No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el solar azul, ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo Reinará en todo su espectro Rumbo a la casa de Jairo, iba Jesús el Señor La multitud le apretaba, pero algo aconteció Una mujer muy enferma, dispuesta en su corazón Fue y tocó sus vestiduras, fue y tocó sus vestiduras y al instante se sanó Quien ha tocado mi manto, Jesucristo preguntó Fui yo maestro y temblando, esta mujer confesó Por doce años no pude arrancar este dolor Y al tocar hoy tus vestidos, el milagro sucedió Y al tocar hoy tus vestidos, al tocar hoy tus vestidos, el milagro sucedió Y así como esta mujer dispuesta en su corazón Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy Hija, tu fe te ha hecho salvarte En paz dijo el Señor, queda sana de tu azote Así como esta mujer, así como esta mujer Así Dios muestra su amor, para todo aquel que cree Hay salud, paz y perdón Tú puedes tocar su manto, hoy puedes tocar su manto, Jesucristo no cambió Hoy puedes tocar su manto, hoy puedes tocar su manto, Jesucristo no cambió Y así como esta mujer dispuesta en su corazón Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy 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 Diez virgenes esperaban la venida del Señor Y de pronto a medianoche, escucharon un clamor Ay, aquí viene el esposo, ya no es tiempo de dormir Y solo cinco prudentes con él se pudieron ir El hijo así volverá, no te dejes sorprender, orando y velando más, seguro te irás con él Música De la que viene la hora, el esposo llegará Música Las virgenes insensatas, seguro se quedarán Música Solo virgenes prudentes a las bodas entrarán Música Se viene la medianoche, Jesucristo viene ya Música El hijo así volverá, no te dejes sorprender, orando y velando más, seguro te irás con él El hijo así volverá, el hijo así volverá, orando y velando más, seguro te irás con él Música El hijo así volverá, no te dejes sorprender, orando y velando más, seguro te irás con él El hijo así volverá, el hijo así volverá, no te dejes sorprender, orando y velando más, seguro te irás con él Música 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 Si tú lo puedes ver, con un poco de luz, en Marcos 16, dejó escrito Jesús Para el que cree en mí, señales dejaré, y así han de saber, todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará Música También les ordenó, también les ordenó, ir a Jerusalén, hasta que desde el cielo reciban el poder Y fue en Pentecostés, cuando se derramó, como lenguas de fuego y a su iglesia bautizó En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará Música Jesús también dejó, mandatos a cumplir, estén alerta siempre porque él ha de venir Como lo prometió, como lo prometió, en un mes bajará, levantará su pueblo que muy pronto reinará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará Música Música Si tú lo puedes ver, con un poco de luz, en Marcos 16, me fue escrito Jesús Para el que cree en mí, señales dejaré, y así han de saber, todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará Música En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará Música 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 Cuando se acercó a aquel sitio, bárbaco represurosa, y se postra dolorosa, a los pies del Nazareno. Señor, si aquí hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto. Señor, si aquí hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto. Donde le pusiste dijo, y al sepulcro caminado, sobre él había una piedra, que a su orden le quitaron. Marta le dice, cuatro días, hace que fue sepultado. Marta le dice, cuatro días, hace que fue sepultado. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Lázaro, ven fuera dijo, y tembló el firmamento. Incorporose aquel cadáver, Lázaro ya no era muerto. Incorporose aquel cadáver, Lázaro ya no era muerto. Soy resurrección y vida, a los que me han aceptado. Y es que muchos están muertos, y es por causa del pecado. Oh, pecador, si tú creyeres, también serás levantado. Oh, pecador, si tú creyeres, también serás levantado. Llegó el borracho buscando, a su amigo el cantinero. Le dijo, abre la taberna, quiero gastar mi dinero. Estoy de nuevo en mi pueblo, y quiero que celebremos. Le contestó, le contestó el cantinero, aquí ya no vendo vino. Desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino. Te invito, déjese el vicio, vente a la iglesia conmigo. Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna, y el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican, solo a hablar del evangelio. Le platico el cantinero, yo andaba ciego y perdido. Y de ese antro de vicio, de allí me rescató Cristo. Hoy llevo dentro de mi alma, la paz que no me dio el vicio. Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna, uno cerró la taberna, y el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican, solo a hablar del evangelio. Y borracho y cantinero, y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna, y el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican, solo a hablar del evangelio. Jesús estaba enseñando, y todo el pueblo lo oía. Jesús estaba enseñando, y todo el pueblo lo oía. Esta mujer que traemos, sorprendida en adulterio. Esta mujer que traemos, sorprendida en adulterio. Moisés ordenó apedrearla, Jesús cuál es tu criterio. Moisés ordenó apedrearla, Jesús cuál es tu criterio. Así decía, así decía, para poder sorprenderlo. Así le decían a él, para acusarlo contra la ley. Así decía, así decía, para poder sorprenderlo. Así le decían a él, para acusarlo contra la ley. Allí están los acusadores. El que no tenga pecado, arroje pronto la piedra. El que no tenga pecado, arroje pronto la piedra. E inclinado con su dedo, Jesús escribía en tierra. E inclinado con su dedo, Jesús escribía en tierra. Comenzaron a alejarse, aquellos acusadores. Comenzaron a alejarse, aquellos acusadores. La Biblia aquí nos enseña, todos somos pecadores. La Biblia aquí nos enseña, todos somos pecadores. Todos se fueron, todos se fueron, a causa de la conciencia. Y ninguno se quedó, pues la conciencia los acusó Todos se fueron, todos se fueron, a causa de la conciencia Y ninguno se quedó, pues la conciencia los acusó ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo tampoco, dijo el Señor ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo tampoco, dijo el Señor He venido, para que sean salvos, dijo el Señor Yo vine para salvar, le dijo vete y no vegués más Yo vine para salvar, le dijo vete y no vegués más ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Yo vine para salvar, le dijo vete y no vegués más Los hombres buscan culpables, varón lo acusan hasta matarlo Jesús busca a los culpables, porque ha venido para salvarlo Todos se fueron, todos se fueron, a causa de la conciencia Y ninguno se quedó, pues la conciencia los acusó Yo vine para salvar, le dijo vete y no vegués más Yo vine para salvar, le dijo vete y no vegués más Qué bueno es el maestro Cuando me dio naufragando en el mundo de maldad Me extendió su santa mano Perdonando mi maldad Maestro Oh maestro Maestro de Nazaret Tú me viste naufragando Tú me viste naufragando Como barco en la marea Maestro 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 de Galilea No te olvides No te olvides De los tuyos No me dejes Perecer Mi alma Mi alma Ya era perdida El maligno me hirió Pero el samaritano Pero el samaritano Transitando Él me encontró Me extendió su santa mano Perdonando mi maldad Maestro Maestro Oh maestro Maestro de Nazaret Tú me viste naufragando como barco en la marea Maestro, oh maestro Maestro de Galilea No te olvides de los tuyos No me dejes perecer Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Y ese es el mensaje más glorioso Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Para el obrero, rico, pobre o gobernante Empleado, comerciante, estudiante o profesor Que cambia vidas y transforma corazones Y derrama bendiciones por la gracia del Señor Aleluya Hay un mensaje de poder y salvación Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Para el obrero, rico, pobre o gobernante Empleado, comerciante, estudiante o profesor Que cambia vidas y transforma corazones Y derrama bendiciones por la gracia del Señor Y el Señor dijo Ir y predicar el Evangelio a toda criatura Y Él lo confirma con señales y prodigios Aleluya Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos a Jehová 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 Escojan ustedes hoy a quien servir Pues yo tengo decidido lo que he de hacer Pues yo tengo decidido lo que he de hacer Mi casa y yo Serviremos a Jehová Yo sé que con este canto me comprometo A guardar el testimonio de mi familia Pero si no puedo administrar Pero si no puedo administrar mi casa Tampoco la iglesia del Señor podré Mi casa y yo Serviremos a Jehová 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 Yo en mi casa Serviremos a Jehová Mi casa y yo 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 Mi casa y yo Serviremos a Jehová Si no puedo administrar lo que yo veo ¿Cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerzas Para hacer lo mismo que hizo Josué Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos a Jehová 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 Gracias Tu amor por mí Y ni las voces De un millón de ángeles Podrán cantar Mi gratitud Todo lo que soy Y lo que pudiera ser Todo lo tengo a ti Adiós Sea la gloria Adiós Sea la gloria Por lo que hizo por mí Su sangre me ha limpiado Su poder me ha levantado Adiós Sea la gloria Por su gran salvación Quiero vivir Quiero vivir Este es mi anhelo Con mi vida Con mi vida Poderte agradar Y si alcanzará Y si alcanzará Triunfo alguno La gloria La gloria Plena Es para ti Su sangre Su sangre Me ha limpiado Su poder Me ha levantado Adiós Adiós Sea la gloria Por su gran Salvación 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 En la gloria En la gloria En la gloria En la gloria Su sangre Su sangre Me ha limpiado Su sangre Me ha limpiado Adiós Adiós Sea la gloria Por su gran Salvación Ap effort En la gloria Salette En la gloria Y son El peces En la gloria Ma en la gloria Amor En la gloria Dominressa Amor Dorm officer Moisés cantó así este cántico por el mar rojo, cántico por el mar rojo Te alabanzas, te alabanzas al Dios poderoso, el todopoderoso de Israel Yo cantaré de la gloria de Dios Jehová de los ejércitos, Dios Jehová de los ejércitos Ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel Dios es mi fuerza, es mi canción Él es mi luz, mi salvación ¿Quién más conoce el mar que pueda alistar a su pueblo? Con sus vientos, fuertes vientos, con su mano, fuerte mano Él tiene la gloria y el poder, solo Dios, el Dios milagroso, Dios de mi salvación Él guía su pueblo a la tierra, a la tierra prometida Defiende su pueblo en todo, Él lo guardará La, 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 la... La, la, la... Es mi canción, Él es mi luz, mi salvación ¿Quién más nos ocupa que pueda librar a su pueblo? Con su viento, fuerte viento, con su mano, fuerte mano Él tiene la gloria y el poder, sólo Dios, el Dios milagroso Dios de mi salvación Yo cantaré de la gloria de Dios Jehová de los ejércitos Dios Jehová de los ejércitos La victoria ha ganado y su gloria para siempre se alabará Se alabará La, la, la La, 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 la La, 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 la Vamos a alabar al Señor de señores Naciones y pueblos todos alaben al Señor Naciones y pueblos todos alaben al Señor Pues su amor por nosotros es muy grande Pues su amor por nosotros es muy grande Naciones y pueblos todos alaben al Señor Naciones y pueblos todos alaben al Señor La fidelidad del Señor es eterna La fidelidad del Señor es eterna Alabemos a nuestro Señor Alabemos a nuestro Señor Todos los pueblos todos alaben al Señor Naciones y pueblos todos alaben al Señor Naciones y pueblos todos alaben al Señor Pues su amor por nosotros es muy grande Pues su amor por nosotros es muy grande Naciones y pueblos todos alaben al Señor Naciones y pueblos todos alaben al Señor La fidelidad del Señor es eterna La fidelidad del Señor es eterna Alabemos a nuestro Señor Alabemos a nuestro Señor Alabemos al Señor Alabemos a nuestro Señor Alabemos a nuestro Señor Alabemos a nuestro Señor La fidelidad del Señor es eterna No hay otra manera No hay, no, no No hay otra manera No hay, no, no, no No hay otra manera No hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar No hay otra manera No hay, no, no No hay otra manera No hay, no, no, no No hay otra manera No hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar ¿Por qué no hay, no, no, no? No hay, no, no, no? No hay otra manera Solo Jesús es quien puede salvar Si miras por tu vida, nada es suficiente, ni todo el oro del mundo Ni obras que hayas hecho, ni rezos que te hagan, nada te puede salvar No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no, no No hay otra manera, no hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no, no No hay otra manera, no hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar Porque no hay otro nombre, dado a los hombres En quien podamos ser salvos Porque no hay otro nombre, dado a los hombres En quien te puedas salvar Es tiempo de salvación No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar Si miras por tu vida, nada es suficiente, ni todo el oro del mundo Ni obras que hayas hecho, ni obras que hayas hecho, ni rezos que te hagan Nada te puede salvar, nada es suficiente, ni todo el oro del mundo No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar Y en Hechos 4.12 dice la Biblia Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente Y que seas valiente Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente Y que seas valiente No te va ni desvalle Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te va ni desvalle Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente Y que seas valiente Y que seas valiente Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente Y que seas valiente No te va ni desvalle Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te va ni desvalle No te va ni desvalle Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te va ni desvalle No te va ni desvalle Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te va ni desvalle 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 Si al lado de Cristo yo viera poner los bienes del mundo para escoger Prefiero a Cristo, lo digo sí Pues todo sin Él desvanece aquí Podré reinar de mar a mar Mas sin Él no hay bienestar Prefiero a Cristo y siempre así Él es todo para mí La fama del mundo, qué lucidez Me ofrece el aplauso que va No es, prefiero a Cristo sin vacilar Un día en su gloria me coronará Podré reinar de mar a mar Mas sin Él no hay bienestar Prefiero a Cristo y siempre así Él es todo para mí Si al lado de Cristo Yo viera poner los bienes del mundo Para escoger Prefiero a Cristo, lo digo sí Pues todo sin Él desvanece aquí Podré reinar de mar a mar Mas sin Él no hay bienestar Mas sin Él no hay bienestar Paga un hombre solo por el mundo Pero sin Él no hay bienestar Sin poder hallar una salida Inclama su corazón ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el amor? Inclama su corazón ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el amor? Quiere que le expliquen el motivo Por el cual se lucha en esta vida Y los años se elevan Sin poder hallar la felicidad Y los años se elevan Sin poder hallar la felicidad Es que ignora el hombre Que hace tiempo Bajando en el cielo Bajando en el cielo dio su vida Jesucristo el Salvador Quien murió en la cruz Y resucitó Para darle su perdón Llenarlo de amor Y hacerlo feliz Ese hombre hoy canta agradecido Porque pudo hallar esa salida Y la razón de vivir Que le dio Jesús Al venir a Él Y por siempre cantará Y por siempre cantará Con Jesús halle La felicidad La, 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 la La, 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 la Con Jesús halle La felicidad Amén Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Aunque el tiempo se presente muy difícil Y se aumente entre nosotros la aflicción Que no caiga la esperanza, hermano mío Ni se apague la luz del reino de Dios Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Música Jesús el Nazareno, mi más rica esperanza es vivir eternamente en Sion Jesús el Nazareno, mi más rica esperanza es vivir eternamente en Sion Jesús eres mi guía y yo ansío ese día en que me llevarás con Dios Jesús el Nazareno, mi más rica esperanza es vivir eternamente en Sion Música Jesús el Nazareno, mi más rica esperanza es vivir eternamente en Sion Jesús el Nazareno, mi más rica esperanza es vivir eternamente en Sion Música Con Jesús entraré a la gran ciudad y con él reinaré por la eternidad Música Música Con Jesús entraré a la gran ciudad y con él reinaré por la eternidad Música 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 Alabarle la magnificencia de su firmamento Alabarle por sus proezas Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza Música Alabarle a son de bocina Alabarle con sal, peño y arma Alabarle con bandero y danza Alabarle con cuerdas y flautas Alabarle con cimbaros resonantes Alabarle con cimbaros de júbilo Música Todo lo que respira Todo lo que respira alabe a Jehová Aleluya 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 Alabarle a son de bocina Alabarle con sal, peño y arma Alabarle con bandero y danza Alabarle con bandero y danza Alabarle con cuerdas y flautas Alabarle con cimbaros resonantes Alabarle con cimbaros de júbilo Todo lo que respira alabe a Jehová Aleluya 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 Cristo ha vencido, aleluya Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor No debes dudar, no debes temer, tienes que confiar, crees solo en Él Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Cristo prometió, no te dejaré, hasta el día final contigo estaré Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria, gloria y a su nombre Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Un poquito más, un paso de fe, tienes que confiar, crees solo en Él Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Gloria, gloria, gloria y a su nombre 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 Gloria Y a su nombre, Gloria Cristo prometió, no te dejaré Hasta el día final, contigo estaré Y sigue adelante, no temas Jesús ha vencido por siempre, es el Señor Sigue adelante, no temas Jesús ha vencido por siempre, es el Señor Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria, gloria y a su nombre Todos gritaban, suelten a Barrabás, que a Jesucristo deben crucificar Todos gritaban, suelten a Barrabás, que a Jesucristo deben crucificar Y allí lo tienen hincándole los clavos, luego una lanza su cuerpo atravesó Y allí lo tienen colgado en un madero, luego la tumba su cuerpo recibió Jesucristo, Jesucristo, por mí murió 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 Cristo ha vencido por siempre a Satanás En el sepulcro su cuerpo ya no está Cristo ha vencido por siempre a Satanás En el sepulcro su cuerpo ya no está Nadie comprende pero esto ha sucedido Al tercer día como lo prometió Nadie se explica pero ha resucitado Hay esperanza de eterna salvación Jesucristo, Jesucristo resucitó Jesucristo, Jesucristo resucitó Jesucristo, Jesucristo resucitó Dios ha dispuesto en Cristo su perdón Para librarnos de la condenación Dios ha dispuesto en Cristo su perdón Para librarnos de la condenación Solo creyendo podemos alcanzarlo Y así logramos la reconciliación Solo creyendo podemos disfrutarlo Cristo ha logrado la eterna salvación Jesucristo, Jesucristo resucitó Jesucristo, Jesucristo por mí murió Jesucristo, Jesucristo resucitó Jesucristo resucitó Jesucristo resucitó Necesitado 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 Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vencer Un día a la vez Ayer Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Muéstrame Señor Tu camino Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes Señor Que el mundo está peor Es mucho el dolor Hay tanto egoísmo Y tanta maldad Señor Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vencer Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Mañana Quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Así Se alaba Dios Con alegría y gozo Aleluya Vamos a alabar a Jehová Con banderos y danzas Vamos a alabar a Jehová Con banderos y danzas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así 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 se alaba a Dios Así 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 se alaba a Dios Con mucha alegría a todos 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 Así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y danzas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y danzas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así lo siento Alzando las manos todos, alzando las manos todos Alzando las manos todos, así se alaba Dios Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Pronto viene Cristo Jesús La novedad Yo me voy con Cristo hermano, yo me voy con Cristo el Rey Yo me voy con Cristo hermano, yo me voy con Cristo el Rey Porque Jesucristo viene pronto ya lo verás Las señales están diciendo Cristo ya retornará Porque Jesucristo viene pronto ya lo verás Las señales están diciendo Cristo ya retornará No te quedes en la banca del culto dominical No, no te quedes en la banca del culto dominical Hay un mundo afuera que se pierde la oscuridad Trae el arado, el cuñal, la espada, pronto sale a predicar Hay un mundo afuera que se pierde la oscuridad Trae el arado, el cuñal, la espada, pronto sale a predicar ¡Levántate hermano! ¡Listo viene! No te quedes en la banca del culto dominical No, no te quedes en la banca del culto dominical Hay un mundo afuera que se pierde la oscuridad Trae el arado, el cuñal, la espada, pronto sale a predicar Hay un mundo afuera que se pierde la oscuridad Trae el arado, el cuñal, la espada, pronto sale a predicar Yo me voy con Cristo hermano Yo me voy con Cristo el rey Yo me voy con Cristo hermano Yo me voy con Cristo el rey 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.